Con el imperio de la cumbia Es un piropo, es un piropo Pa' los pollitos hablar de locos Hablar de locos y conversitos es un piropo Es un piropo Pa' los pollitos hablar de locos Hablar de locos y conversitos es un piropo Dulce piropo voy a cantar Cuando algún pollo se ve pasar Ella te halaga, blusa escota Luego te jala, cumbia bailar Dulce piropo voy a cantar Cuando algún pollo se ve pasar Ella te halaga, blusa escota Luego te jala, cumbia bailar Si te digo te quiero Que me gustas rete harto Y que lindo es tu cuerpo Caderona y pechona Si te digo te quiero Que me gustas rete harto Y que lindo es tu cuerpo Caderona y pechona Música Es un piropo Es un piropo Pa' los pollitos Hablar de locos Hablar de locos Y conversitos es un piropo Es un piropo Es un piropo Pa' los pollitos Hablar de locos Hablar de locos Y conversitos es un piropo Dulce piropo voy a cantar Cuando algún pollo se ve pasar Ella te halaga, blusa escota Luego te jala, blusa escota Luego te jala, cumbia bailar Dulce piropo voy a cantar Cuando algún pollo se ve pasar Ella te halaga, blusa escota Luego te jala, cumbia bailar Si te digo te quiero Que me gustas rete harto Y que lindo es tu cuerpo Caderona y pechona Si te digo te quiero Que me gustas rete harto Y que lindo es tu cuerpo Caderona y pechona Caderona y pechona Caderona y pechona